Estoy de regreso con Iván Velásquez, el comisionado de la CICIG. Me acompaña vía Skype desde Ciudad de Guatemala en esta entrevista exclusiva. El comisionado le decía yo, para replantearle la pregunta brevemente, en temas de corrupción hacia el interior de partidos políticos y del gobierno, no se había presentado un trabajo por parte de la autoridad guatemalteca. Es la CICIG la que ha venido a destapar todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué no la estructura de justicia guatemalteca? Hay que aclarar que la CICIG no actúa sola. La CICIG no tiene la titularidad de la acción penal. No puede solicitar, por ejemplo, órdenes de captura o allanamientos o interceptaciones ilegales. Digo, interceptaciones telefónicas. No puede hacer una actuación independiente, sino de la mano del Ministerio Público. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en este periodo? Que desde el establecimiento de la comisión en el año 2007, después de un examen de la realidad del país, se definió una necesidad de introducir reformas legales que permitieran asumir la investigación criminal y especialmente la investigación de la gran criminalidad, de la macrocriminalidad, de manera que se vio en aquel tiempo la importancia de reformar una ley contra el crimen organizado, de establecer métodos especiales de investigación, las interceptaciones telefónicas que no existían en el país. Es decir, se generó, después de esa revisión inicial a la llegada de la comisión en el año 2007, cómo era el funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto y qué cambios era necesario introducir. De esa manera, se plantearon varias propuestas de reformas legislativas, muchas, algunas de ellas aprobadas y que generaron un marco para desarrollar estas investigaciones. Luego, la acción de la comisión con el Ministerio Público en la transferencia de capacidades que se produce en el trabajo conjunto que se realiza en las investigaciones y va fortaleciendo la capacidad del Ministerio Público a llegar a niveles como este. Uno podría afirmar entonces que lo que ahora estamos viendo en la acción del Ministerio Público con la CICIG es el resultado de una actividad que se viene adelantando en fortalecimiento institucional desde hace varios años. Naturalmente, hay una realidad en el país, una realidad contra la que la comisión ha luchado y llamado a la sociedad guatemalteca a que la combata y es la injerencia indebida de sectores externos en la administración de justicia en su conjunto. Es decir, tanto en el organismo judicial como en el Ministerio Público. Un país en el que existe todavía un alto margen, un alto porcentaje de impunidad y que es una impunidad propiciada en muchos casos por esa influencia externa perniciosa en el sistema de justicia impide que casos de esta naturaleza se presenten a menos que exista para el momento de ahora una mayor solidez, una actuación robusta del Ministerio Público. Naturalmente, en esto se necesita que el Ministerio Público, que la Fiscal General de la República tenga toda la decisión como la ha tenido ahora, como la tuvo la anterior fiscal. En las dos últimas administraciones del Ministerio Público, la CICIC ha actuado con toda coordinación y es esto que se ve ahora lo que considero producto de un proceso que se ha venido desenvolviendo, que hay que profundizar y que desde el organismo judicial también es necesario profundizar estableciendo en el país, como lo hemos planteado a través de propuestas de reformas legislativas, el fortalecimiento de la carrera judicial y a través de una reforma constitucional que es necesaria en el país, hacer también, ampliar esta carrera judicial a niveles superiores del organismo de justicia. Vamos a retomar para poder entender que a mí me parece sumamente complicado pensar que hay una independencia del sistema judicial cuando las mismas investigaciones de CICIG han arrojado compromisos con elementos o grupos injerencistas o comprometidos con las cúpulas gubernamentales. La CICIG reporta en un documento que la mitad del financiamiento de partidos viene de la corrupción. Un 25% de los fondos salen del crimen organizado, 50% proviene de la corrupción. En cada gobierno pueden identificarse recaudadores que posteriormente han tenido una fuerte influencia en el Ejecutivo. ¿Cómo pensar que puede funcionar así un sistema cuando hay esta injerencia y estos compromisos con grupos adversos a cualquier sistema de justicia en cualquier país? El tema de la independencia judicial es, como lo mencionaba, un proceso en construcción que es necesario ampliar y llevar hasta las máximas instancias del organismo de justicia. Es verdad que existe una corrupción estructural en el país, una corrupción como ocurre en muchos de nuestros países de América Latina, pero esta expresión ahora de lucha contra la corrupción que se ha evidenciado particularmente a partir de la investigación de la SAD, en lo que se conoce como el caso La Línea, presentada el 16 de abril de este año, muestra que hay posibilidad real de actuar contra la corrupción, que lo que ahora la sociedad guatemalteca reclama con todos esos señalamientos que hace usted efectivamente la base del financiamiento de la actividad política en Guatemala es la corrupción. La corrupción es la que unifica el sistema político en Guatemala y esa es una realidad contra la que se está luchando. Es precisamente una de las líneas de investigación que desde principios del año pasado, al rediseñar el plan de trabajo de la Comisión para el periodo 2013-2015, había definido. Porque hay, sin duda, una penetración del crimen organizado en la institucionalidad, desde las administraciones municipales hasta organismos nacionales, que es también una realidad en América Latina. El ejemplo de Colombia, lo que significó, por ejemplo, el paramilitarismo y la cooptación del Estado por el paramilitarismo. Pero que haya acciones como las que se están desarrollando ahora por el Ministerio Público, acompañado por la CICIC, y que haya una relación social tan gigantesca como la que se viene produciendo, yo creo que significa que hay futuro en Guatemala en este proceso de lucha contra la impunidad, de lucha contra la corrupción. de lucha contra la corrupción. de lucha contra la corrupción.